¡Suscríbete al canal! Si tú la quieres, enamórala, si es que te gusta, enamórala, no veo el motivo por qué siendo un día la puedas tú querer. Si ella es toda una mujer, bonita y por todos deseada, pero si tú la quieres, enamórala, si la deseas, enamórala. Y así comprenderás que no te da importancia, pues sólo mía será. Entonces retírate y déjala, entonces retírate y déjala, no la enamores más. Música 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 Música